Más información, habíamos decidido tener turno médico los jueves, pero justo esta semana fue feriado y lo tenemos hoy. Está en línea el doctor Julio Saleme, con él vamos a hablar. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Feriado y con ciclón, así que... Feriado, ciclón, un jueves sumamente particular. Complicado. Totalmente. Julio, bueno, habíamos anticipado en la nota anterior algo que es sumamente importante en este tiempo, sobre todo por el cambio de clima, pero además por la situación económica, y tiene que ver con la alimentación sana, esto que se recomienda casi como preventivo de todo tipo de enfermedades, pero que tiene también sus complicaciones. Exacto, y habíamos charlado un poquito, de verdad, adelantamos, porque uno debe hacer las cosas bien, pero dentro de lo posible. Claro. Y por eso dijiste, en la crisis económica y este tipo de cosas, uno tiene que comer lo más sano posible, y vamos a dar algunos tips de estas cuestiones, pero que sean, cuando digo en lo posible, que estén en el alcance del bolsillo de la gente. Digamos, porque esa es la cuestión, a decir, uno hace unas diestas hermosamente lindas, pero después son imposibles de llevar a la práctica, sobre todo en la parte de proteínas, ¿no es cierto? Cuando empezamos con proteínas raras, de alimentos caros, es imposible llevarlas a la práctica. Y nosotros vivimos en un país que viene de una crisis alimentaria de hace muchísimos años. Vos recordarás, quizás como primer eslabón así de que el Estado se haga cargo de la alimentación, yo recuerdo la caja del PAN en épocas de Alfonsín. El PAN se llamaba Programa Alimentario Nacional. O sea que está, hace muchos años. Y si vos recordás, desde ahí en adelante, todo lo que el Estado provee gratuitamente en cajas, en bolsones, los famosos bolsones del PAN, bolsones de esto, bolsones del otro, siempre la alimentación, es, digamos, a gente que no llega comiendo a fin de mes, donde hay una carencia de alimentación. Ya no estamos hablando de calidad, sino que hay una carencia en la cantidad, ¿no es cierto?, es cuantitativa. Vos recordarás, desde el principio, de la caja del PAN para acá, que eso, digamos, eso que provee el Estado tiene muchísimas harinas. Hay polenta, hay fideo, hay arroz, ese tipo de alimentación. Que no digo que sea malo, pero tiene que estar balanceado, digamos, porque tiene que estar en la alimentación. Entonces, cuando uno mete muchísimo hidrato, muchísimas harinas, muchísimo hidrato de carbono, termina, haciendo pacientes, o sea, población, digamos, no pacientes, termina con población, en realidad, obesa, se come eso y mucha fritura también, segura que con aceite de buena calidad, que es peor todavía, y termina con gente mal alimentada, desnutrida y obesa. O sea, toda la peor combinación no puede haber, porque la obesidad, aparte de la desnutrición, trae otras consecuencias, que le hemos dicho hasta el casancio, como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, colesterol elevado, con esto se tapan las arterias, y así con esto aparecen los infartos, las insuficiencias sanales, los accidentes cerebrovasculares. Todo eso depende, mirá vos, de una mala alimentación, digamos, por estar por encima del peso normal que uno tiene que tener. Hay una grasa que se deposita en el organismo, que tiene un lugar particular, y es la zona del abdomen, tener panza, digamos, para hacerlo fácil. Sí, sí, sí. O sea, esa zona, ese cinturón que rodea al organismo, ¿no es cierto?, en la zona del abdomen, esa grasa es altísimamente aterogénica, se llama. Digamos, no es lo mismo que la grasa en otra, ese depósito de grasa, no es lo mismo que la grasa que está depositada en otra parte del cuerpo. Cuando uno tiene ese cinturón, digamos, gordo, de miembros inferiores moderadamente fraco, gordo en la panza y chico arriba de tórax, por decir de alguna manera, te lo ubicas más o menos como un barril, la forma, esa grasa cuando se necesita y cuando se libera es altísimamente aterogénica, quiere decir que produce tapones, para decirlo fácil, ateromas, tapones en las arterias y produce, bueno, lo que acabo de decir anteriormente. Esa es la grasa más peligrosa. Por eso lo de tener o no tener panza, más allá de lo estético, es potencialmente un riesgo para la salud. Todo esto depende, venimos llevando un hilo, ¿no es cierto?, depende de la pobreza, y la pobreza, si ya en la década de los 80 se repartía en alimentos, digamos que hay un alto nivel de pobreza en nuestra población, y hoy te puedo decir que el 50% de, digamos, cercano al 50% de la población está bajo la línea de pobreza, en general, y el 70% de los niños. Así que imaginate que se están alimentando mal de los niños que son el futuro de nuestro país, ¿no es cierto?, el futuro de nuestra sociedad, digámoslo así, se está mal alimentando, y entonces bate las consecuencias que tiene que tener. Y te digo una, hay cosas que uno va leyendo nomás en los medios de comunicación y a partir de ahí investiga, como ser la altura. Estamos estancados y perdidos algún centímetro de altura de promedio, y esto tiene que ver con la mala alimentación, la argentina te estoy diciendo. Si sea argentino medio, mide un metro setenta y uno, digamos, venimos de una historia de buena alimentación anteriormente, y de raza, de raza europea, por decir, mucha cantidad de la gente es descendiente de europeos, entonces, digamos, es un prototipo de persona generalmente alta. Pero se ha perdido en los últimos treinta o cuarenta años aproximadamente un centímetro. Y como ejemplo, yo te doy un país que era pobrísimo hace cincuenta, sesenta años atrás, vos en la mente lo tendrás, que es Corea del Sur. Los coreanos, como personas bajitas, bueno, prácticamente han alcanzado, como ha mejorado muchísimo el nivel de vida de los coreanos, han aumentado la altura promedio, y es una medida de la buena calidad de la alimentación o no. Están prácticamente igual que los argentinos. Así que vos fíjate cómo esto impacta en la salud general de la población, que es lo que nosotros normalmente nos dedicamos a hablar de esto, de este espacio, de la salud general, cómo impacta el ser más bajos y más gordos. Tiene que ver con esa obesidad patológica. Bueno, ¿yo esto qué es lo que tenemos que hacer? Intentar de alguna manera balancear la dieta y las proteínas dónde están. Hay algunos vegetales que tienen, pero sobre todo en lo que es derivado de animales, de huevo, la carne, por supuesto, bueno, derivado de animales, esto es obvio, pero aparte quería decir, lácteos y huevos tienen mucha proteína también, cantidad es importante, el huevo es fundamental, pero cercano sobre todo la yema, ¿no es cierto?, cercano al 16, 18% de proteína, que es una cosa muy importante, pero muy, muy importante en la población, en la alimentación sana, equilibrada, de alguna manera con los vegetales y con las harinas y con las grasas, hay que estar cerca del 20% más o menos de las proteínas, el huevo, el huevo la tiene, la leche y los derivados que su manteca, todo esto también lo tiene y por supuesto las carnes, carne de bosca y carne de aves, carne de cerdo y carne de pescado, hay algunas de estas que son, se ponen cada vez más imposibles por el tema del bajo impulso económico que tienen las familias argentinas, ¿no es cierto?, pero bueno, de algún modo hay que irlos y por eso estoy dando las distintas alternativas, se puede comer pescado, se come pescado, cuando se puede comer huevo, se come huevo, son cosas, bueno, que a veces uno ve los precios y se aterrorizan, ¿no es cierto?, pero bueno, es lo que de alguna manera puede llegar a equilibrar la dieta y hacerla sana. Bien, ¿hay, existe, digamos, en lo que tiene que ver con verduras, frutas, un reemplazo suficiente para lo que es el consumo de carnes? No es del todo, no es del todo suficiente y económicamente es este, es complicado, porque quizás hasta sea más caro, la leche de almendras, ponele, lo reemplaza, pero es más cara la leche de almendras que la leche de vaca, claro, por decirte, sí, hay maneras de reemplazarlo, como ser en el tipo de grasa, esto lo di como ejemplo, hay mil ejemplos más, digo, porque es conocido y se proporciona mucho este tema de no tomar leche de animales y hacerlo con vegetales, este, y así algunos otros alimentos, la soja, este, en algún alimento, también, también tienen, este, proteínas, hay algunos aminoácidos que son esenciales y que solamente, digamos, que los que no son esenciales, el organismo los transforma desde otros, cosas que no son proteínas, como ser lípidos, hidratos de carbono, termina fabricando aminoácidos, que son la base de las proteínas, pero hay varios, este, una decena de aminoácidos que se llaman esenciales, que tiene que incorporarlos de afuera en la dieta y están, sobre todo, en la proteína animal, leche, huevos y carne, ¿está? Entonces, aunque sea ese poco, tiene que venir desde afuera, si no, hay alternativas que realmente, este, son caras, no es para la idea que teníamos de este programa de hoy, hay alternativas de hacerlo, con verduras y, y este, y harinas sobre todo, pero con frutos secos y este tipo de proteínas, pero son inmensamente caras, son prohibitivos, para el, digamos, para donde estamos enfocando nuestra charla, pero si hay, si hay manera de hacerlo, digo, uno puede ser vegano y sobrevivir, no, la gente que es vegana que no come absolutamente nada derivado de, de, de los animales, vive, sobrevive y vive bien y nos enferma, digo, porque hay maneras de hacerlo, pero lo que repito, es muy caro. Es importante remarcar esto, que para suplir la carne, no para la gente que es vegana, sino para aquel que cree, puede ahorrar en ese sentido, no es suficiente con cualquier tipo de verduras. Exactamente, exactamente. A eso quería llegar, digo que no, sí, sí, o sea, teniendo en cuenta el costo de lo que es carne, no se puede suplir con una verdura común y corriente. No, el único que hacía con espiral, esto era Popeye, no, no, esto por eso, si uno tiene esa idea, no existe. Claro, por eso digo, y es importante aclararlo. Comiendo verduras de hoja, puede fabricar músculo, no, no que es proteína, esto no es así. Sí que la verdura de hoja es importantísima porque aporta otro tipo de cosas, aporta fibras, aporta minerales, oligoelementos y vitaminas, digo, en la dieta esto es fundamental también, las verduras de hoja y la fruta, la fruta fresca, este, aportan este, groseramente, lo estoy diciendo, estas cuatro cosas, ¿no es cierto? Entonces son muy importantes. Cuando yo digo que hay que comer proteínas, tampoco es que hay que comer carne de lunes a lunes. Eso iba a preguntarle justo ahora. Ah, bien, o sea, porque no lo podríamos decir, hagamos una dieta semanal, y bueno, no tiene que, si hubiera podido en la semana, un día comer carne de vaca, un día comer aves, ponle, o cerdo, que en proteínas es bastante parecido, y tiene algún beneficio económico, este, respecto a las otras carnes, y, si se pudiera comer pescado también, bueno, sería fantástico, esto en la semana, una vez, esto en la semana, este, es importante, aceites, o sea, lípidos, y, y bueno, balancear muy bien el tema de las verduras, pero muy, muy bien, sobre todo, vuelvo a repetir, el tema de las verduras de hojas, y frescas, y la, y la fruta, fresca también, porque están aportando vitaminas, que a veces, en el hervor, cuando la, las procesa, este, se van perdiendo, por lo menos en cantidad, y en, también, la, estamos hablando de, sobre todo, de vitaminas, o sea, que son los nutrientes, así que, bueno, pregúntenos más. Lo recomendable, e insistiendo en esta parte, decías, no hay que comer carne todos los días, ¿qué es lo recomendable? ¿Cuál es, la, la dosis, si se me permite el término, recomendable de carne por semana? Por eso decía, hay carnes rojas, y carnes blancas, si uno lograra, hacer, un, un, un día, un día y pico, porque tenemos varias comidas papias, este, de carnes rojas, de otros, y hay carnes blancas, que, entre las cuales, puede vivir entre pescado, y aves, y sardo, este, estaría bueno, es decir, tres, cuatro veces por semana, comiendo carne, hay gente que culturalmente cree, que si no come carne, no se llena, por eso, a eso también, claro, esto es así, esto es, pero, es una cuestión cultural, no necesaria, yo estoy hablando desde la salud, y hoy, sobre todo, desde, quería ser práctico, y desde la posibilidad, porque yo sé que, nos escucha mucha gente, que a veces, no tiene la posibilidad, este, de, de gastar el dinero, que tiene que gastar, para hacer una, una alimentación, eh, eh, sacada a todos, doña, no ponele, no te fundalo, o guantes, no, no se llegaría a fin de mes, por decirte, sí, hay, hay comidas bárbaras, riquísimas, pero bueno, que no, este, que no están al alcance, hoy, este, de todo el mundo, y, y el tema es que cuando uno, el tema, cuando lo vemos, ¿no es cierto?, epidemiológicamente, el tema de las enfermedades, lo que te decía, la altura, el peso, cómo uno va creciendo, el primer año de vida, también necesita de una alimentación importantísima, más allá de la leche, y la leche de madre, por supuesto, pero eso nos va a definir la intelectualidad de la persona, porque se, se genera de alguna manera, este, que ya viene generado del utero materno, ¿no es cierto?, del utero materno, pero bueno, se termina de configurar todas las conexiones, mucho del cerebro, digo las conexiones, porque son como conexiones eléctricas, este, de una computadora, entonces, todo eso se termina de configurar en el año de vida, y tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver la alimentación también, eso hay que poner, digamos, muchísimo énfasis, más que en la gente grande, la gente grande puede pasar un rato de hambre, y no pasa nada, en el chico, lo deja marcar para siempre, intelectualmente, son escalones menos, este, que va, que va a tener, y vos sabés que dentro de la sociedad, es intelectualmente un poco más disminuido, bueno, tiene muchísimo menos herramientas, para poder perderle la vida, ¿cierto?, así que bueno, es complicado. Lo fundamental es, alimentación variada, sana, y de mínima, respetar lo que serían las cuatro comidas diarias. Exactamente. De mínima. Exactamente, y quería, porque también está muy, muy en boda, quería comentar también otra cosa, que son los, esas dietas, ahora ya vamos a la dieta al revés, para poder perder, vemos que hay un grupo de gente, en la sociedad que lo hace, que son dietas de ayuno, hay algunas que son de 36 horas, otros te dicen, hay que hacer 16 horas y 8 comer, las otras son 36 horas, ya se va más de un día, con ayuno total, tomando líquidos nada más, y después 8 horas de comida general, todo lo que quieran. Digo, esto guarda, porque hay que hacerlo, se pueden hacer, se pierde peso, en el caso de que uno quiera adelgazar, lo que hace también es, fortalece mucho esa actitud, que uno tiene que tener para, para ponerle garra, digamos, a lo que, a lo que encara, ¿no es cierto?, concentración, y, digamos, hay muchas decisiones en las cosas, bueno, cuando uno tiene que aguantar los 36, 6 o los 5 meses, va templando sus nervios de alguna manera, ¿no es cierto?, sirve mucho para eso, porque es la única manera a veces de perder peso, es que realmente uno esté decidido, y lo puede hacer, sirve para templar el, digamos, el ánimo de cada cual que va a encarar estas cuestiones, pero no mucho más allá, está, produce algunas alteraciones, digamos, el mecanismo es que produce alteraciones en el, en la glucosa de la sangre, baja la glucosa, bueno, aumenta la insulina, y uno empieza a perder peso, pero es peligroso, y hay que controlarse con el médico previamente, porque si tiene una, una enfermedad que tiene diabetes, que está sin manifestación clínica, puede hacerla aparecer tranquilamente. Bien. Eso como algunas otras, eso como algunas otras consecuencias, por eso digo guarda, porque he visto que en muchos medios, en páginas, este, por internet, ¿no es cierto?, electrónico, y en periódicos, se publicitan este tipo de, incentiva, digamos, no publicitan, incentiva, en este tipo de dienas, que es de ayuno, de ayunos prolongados, de ayuno intermitente, se llama, y este, y hay que tener mucho cuidado, y aparte, lo más importante de todo, es consultar al médico previo a hacer estas cosas, ¿está?, quería poner de más énfasis en esto, porque estoy viendo que cada vez, en los medios, aparecen más estas dietas, de ayuno intermitente. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo, por toda la información, y seguramente estaremos hablando, ahora sí, el próximo jueves. El próximo jueves, que no es feriado, y quería decir que el COVID sigue, porque nos estamos olvidando, que hay que seguirse vacunando, hoy empieza la, ya estuvo la distribución, hoy empieza la vacunación, contra la, contra la gripe, donde, que tiene la, la cepa de la gripe A, ¿está?, así que, bueno, los que, ya lo dijimos en el programa anterior, que es mayor a las de 65, los que tienen, y de 2 a 65, los que tienen alguna patología, debe, este, aplicarse la vacuna, contra la gripe, porque la gripe A, sobre todo, está circulando en la población, por eso son esas gripes fuertes, que están apareciendo, son gripe A, y el COVID sigue existiendo, y fíjate vos, que hay muertos todos los días en el país, hay nuevos contagios, medio, nos hemos olvidado con un montón de otras cosas, pero, bueno, hay que tener las 3 dosis, no la cuarta, acuérdate que dije que, este, no está del todo claro, si inclusive no disminuye la, la inmunidad, son 3 dosis, 4 dosis, nada más que para la gente que tiene comorbilidad, y, este, defensas bajas, de alguna manera, si no son 3 dosis, por ahora, con eso estaríamos cubiertos, pero sigue circulando COVID, así que hay que seguirse cuidando, en los espacios cerrados, hay que usar barbijo, y probablemente, el distanciamiento, hay que, debe ser moderado, pero debe ser, este, y, ahora que viene el frío, de alguna manera, hay que airear los, este, los espacios interiores, yo tengo temor, el Ministerio de Salud, lo está indicando, que puede ser, que con la venida del frío, tengamos, un nuevo brote, de COVID, en la Argentina, quizás, no sea tan grande, pero que sea, un, un repique, de esta enfermedad, bien, así que bueno, ahí tenemos, más o menos, toda la información, que tenemos, nuevita, hasta, hasta hoy, panorama completo entonces, muchísimas gracias, como siempre, por favor, estamos la semana que viene, que tengas buen día, hasta luego, el doctor Julio Saleme, hablándonos hoy, de alimentación sana, sobre todo, con el cambio de clima, la llegada del frío, variar la alimentación, fundamentalmente, y también, un pequeño informe, de lo que tiene que ver, con las dietas, de ayunos intermitentes, que están muy en boga, y que pueden llegar, a generar algunos, riesgos de salud también. Gracias.